Bueno, este simulacro que se llevó adelante en la Universidad del Comahue hoy ha colmado absolutamente mis expectativas en cuanto a lo que yo traía como un preconcepto. Pudimos evaluar primero el alto grado de participación que la gente tuvo. Tenemos que tener un dato muy importante a tener en cuenta, es que nosotros necesitábamos 12 miembros del jurado y la cantidad de inscriptos para participar como jurado fueron 76, alrededor de 76 personas. Por otro lado, podemos ver que la sala auditorio de la universidad estaba absolutamente llena y faltaron lugares porque hoy la gente está hablando permanentemente de la justicia y sobre todo está hablando de que un cambio en la línea que se está llevando adelante ahora en estos momentos en Río Negro, un cambio sería absolutamente positivo. Entonces, muy conforme con todo lo que desarrollamos, sí creo absolutamente que la participación como jurado en un juicio por personas que vienen de la vida común, que no sean abogados, es muy positiva porque traen un grado de imparcialidad que se lo da esto de la mirada del ciudadano común. Así que, bueno, muy conforme con lo que hemos vivido.